Música Bueno profe, contanos un poco, bueno, cuáles son los chicos que tienen a cargo ustedes, qué grupo es Nosotros tenemos el grupo 1, que son los chicos más chiquititos de la colonia, tienen entre 4 y 5, hay algunos que tienen 3, pero cumplen 4 ahora Tenemos 70 niños, más 4 profes, somos 74, somos bastante, pero un grupo muy lindo, es muy bueno, es muy unido, jugamos un montón, aprendemos un montón Hay algunos que tenían miedo al agua y ahora ya se han largado, así que muy contentos Usamos todo lo que es el palomar, todas las instalaciones, hacemos vida naturaleza, jugamos juegos de correr, didácticos, también hacemos actividades plásticas Como jugamos con masa, hacemos masa, también pintamos, hacemos muchos trabajitos con lo que es las manos, tenemos expresión corporal también, así que tenemos varias actividades A ver, bueno, contame cómo es tu nombre Juan Cruz Juan Cruz, bueno, ¿y qué es lo que te gusta de la colonia, Juan? A mí me gusta ser en la pileta Bien, ¿y sabes nadar? Ajá ¿Y qué juegan con los compañeros? Al tiburón, a qué más, no me acuerdo qué más Bueno, ¿te querés mandar un saludo a alguien? Ajá, a mi mamá Va, decime tu nombre Mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre es Ica, 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 Ica de vecinos. Ahora estamos trabajando, dividiendo por grupos, el grupo más avanzado, un grupo medio y un grupo que serían los chicos que más miedo le tienen al agua o recién se están iniciando o nunca han tenido una pileta, que van de a poquito metiéndose, empezar a hacer las actividades y todo eso. En este caso, digamos, hay muchas medidas de seguridad, suponemos que tienen, se trabaja con eso constantemente. Bueno, aparte de los cuatro profes, la universidad tiene los guardavías a toda hora, mirándonos uno siempre, encima de cada grupo, entonces es bastante seguro. Y en el caso, bueno, de los chicos a la hora de la alimentación, que los vemos justamente ahora en la hora de la merienda, bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Ellos traen su comida, pueden adquirirla, pero digamos, ¿cuáles son los alimentos más recomendados? Y generalmente lo que en la colonia no se le exige mucho en el tema de que vengan con frutas o algo, pero sería a lo mejor unas frutas y mucha agua porque está haciendo bastante calor, entonces bueno, eso es lo más esencial. Sí, ¿hay actividades programadas para que los chicos demuestren lo que han aprendido? ¿Se espera, digamos, así como un evento? Sí, 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 justamente ahora este viernes tenemos una muestra acuática, la primera muestra acuática y bueno, ahí vamos a mostrar lo que los chicos han aprendido hasta ahora y ya después, creo que en febrero, tenemos la segunda muestra acuática que es la final, que ahí mostramos como el despliegue total. Pero ahora estamos preparando todo para este viernes, que es la muestra acuática para que los chicos se van a lucir. Muchas gracias chicos. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.